Buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes, compañeros. Y también porque es importante compartir el necesario duelo por tantas personas, compañeras, compañeros, amistades, familiares que, por desgracia, no se encuentran ya entre nosotros. Y yo quiero hacer una especial mención, porque estoy moralmente obligado a ello, a nuestro compañero Miguel Periaña y también compañero del Consejo Federal. Gracias. 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 Quería así mismo dar las gracias a todo el equipo técnico y de trascienda que hace posible que celebremos este Congreso en estas condiciones y que lo hacen posible los propios y los más ajenos. Y, particularmente, a las trabajadoras y trabajadores de este hotel, en el que creo, si no nos falla la información, o al menos así era hace meses, el único trabajador de Marriott es el director del hotel. Con esto digo lo importante que es controlar las subcontratas, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, etcétera, etcétera. Vaya por delante el voto favorable de la delegación de la Federación de Servicios al informe que nos presenta nuestro secretario general saliente. Bueno, hay un spoiler, no es saliente, es entrante también. Hay otros spoilers. Fernando, no te dejes empujar, se me ha ido. Pero, bueno, un voto favorable que se sustenta en que nos sentimos muy reconocidos y muy representados tanto en lo que se ha hecho como en lo que pretendemos seguir haciendo. Porque, claro que han quedado cosas en el camino y por hacer. Quizás si este congreso se hubiera celebrado dentro de tres meses, el balance sería todavía más brillante y no me cabe ninguna duda que lo vamos a conseguir. Es decir, digo, sobre las cosas que están pendientes y que esta mañana hemos escuchado algunas cosas, que he de decir que yo he entendido cosas un poco diferentes. No es que sea muy optimista, pero el tono y la longitud de onda era diferente en las palabras que nos ha dirigido el Gobierno. En todo caso, le vamos a ayudar. Y le vamos a ayudar a que lo haga porque les vamos a seguir presionando y les vamos a seguir planteando que terminen de hacer su trabajo y los compromisos que han adquirido con este sindicato y con la clase obrera de este país. Yo creo que se presenta un balance en el que nosotros tenemos que poner en valor lo que hacemos y además ponernos deberes a nosotros mismos, porque le ponemos muchos deberes a los demás. Pero tenemos que poner en valor lo que hacemos nosotros. Y lo que hemos hecho nosotros es dar réplica, por ejemplo, en la negociación colectiva, a una reforma laboral injusta, realmente dañina para el desarrollo del país y que le estamos dando la vuelta. Le estamos dando la vuelta en la negociación colectiva y se la vamos a dar la vuelta precisamente con un nuevo Estatuto de los Trabajadores y con una reversión de la reforma laboral. Hemos conquistado derechos que luego se han transformado en leyes. Y lo primero que hemos hecho es negociarlo y pactarlo en algunos sectores y en algunas empresas. Hemos ganado sentencias que incluso son de aplicación hasta en el ámbito de la Unión Europea. Y eso lo hemos hecho en un periodo con gobiernos nada afines, más bien contrarios, y con gobiernos más afines o muy afines. Por lo tanto, lo hemos hecho con esa radical e intransigente defensa de nuestra autonomía sindical. Hay que sacarse muchas lecciones de la historia. Y me voy a referir a cosas que no tienen que ver con estos cuatro años. Quizá porque sea la última vez que me pueda dirigir a este Congreso como secretario de una organización, si no es que el siguiente Congreso empieza por donde yo creo que debe de empezar, por hacer el Congreso confederal y luego ya todos los demás. Y digo que hay que sacar lecciones de esta historia y de la historia de España, que decía Gil de Biedma, que es una historia triste porque siempre acaba mal. Bueno, para nosotras y nosotros eso no es así porque siempre nos hemos rebelado contra este fatalismo. Hace 102 años que en España se promulgó una ley de aplicación general, la primera ley de aplicación general en el mundo. En el mundo fuimos los primeros que limitaron la jornada laboral a ocho horas. Y eso se hizo después de una huelga general que empezó en un conflicto que era el de la canadiense porque despidieron a ocho personas que reclamaban que no les deberían bajar el salario. Bueno, la reacción de la reacción con mayúsculas a ese acontecimiento, nos ponemos poco en valor las cosas que hacemos, como que somos el país probablemente que más y mejor ha vacunado a su gente, pero en este caso también. Bueno, esa reacción de la reacción con mayúsculas se tradujo en represión y en asesinatos de sindicalistas y de abogados laboralistas que los defendían. Qué curioso, ¿verdad? Cómo se repite gran parte de esta historia que tenemos. Esa represión, esa violencia, sentó otras violencias, otras violencias que anticiparon enfrentamientos civiles posteriores. Probablemente aquellas circunstancias se dieron también con un fondo que era el de una pandemia mundial, la llamada gripe española. España se estaba desarrollando una guerra mundial y España, que estaba un poco al margen, digamos porque no era contendiente, pero plenamente integrada en todos los trasuntos que tenían que ver con los tratos económicos de esta guerra, vivía o había vivido o estaba viviendo dos guerras coloniales desastrosas que servían a los intereses de los dirigentes del país, de las clases extractivas, donde la gente humilde ponía la sangre y los demás se llevaban el dinero. Y donde para salvar al rey, porque había un informe demoledor, el informe Picasso que no se llegó a conocer, pues tuvieron que proclamar, declarar, dar un golpe de Estado y generar una dictadura. Y lo hizo un ejército entre humillado y resentido, y que siempre se sintió el, digamos, adalid de las esencias de la patria y, por lo tanto, con capacidad de intervenir. Fueron tiempos convulsos, sin duda, periodos de entreguerras, ecos de revoluciones posibles y una pavorosa crisis económica, la llamada Gran Depresión. España nunca ha tenido fácil las transiciones hacia los regímenes democráticos plenos, porque siempre han coincidido o, precisamente, se han desencadenado en momentos de grandes crisis económicas, políticas y sociales. Ocurrió en los años 60 y 70 del siglo XIX, ocurrió en el año 29-33 del siglo XX y ocurrió en los años 70-73-79. Y, salvo precisamente en esa experiencia de la transición, al final se frustraban siempre porque hubo quien consideraba que el pueblo votaba mal. ¿No suena, verdad? Y ahora, que es evidente la fatiga de materiales que sufre nuestra aún joven, pero muy resiliente democracia, y más aún, tras las crisis encadenadas del 2008 y esta de la pandemia, vuelven a reconvenirnos que nuestros anhelos de mayor justicia y equidad, de mayores y mejores compromisos intergeneracionales e interterritoriales, y, por qué no decirlo, federales, de un desarrollo sostenible e inclusivo, se nos vuelve a decir que el problema es que se está votando mal porque hay un Gobierno que es ilegítimo. Traigo a colación todas estas reflexiones para reivindicar nuestro papel profundamente sociopolítico y autónomo, clave para que los cambios que planteamos sean posibles, y no solo porque tengamos bien armados los argumentos, sino porque también tenemos bien testados los resultados que buscamos. Ha sido muy importante en este periodo la difusión de nuestra propia memoria histórica del papel de las comisiones obreras, el papel del Departamento de Cultura y la edición de estos libros que, con testimonios de gente concreta, de gente muchas veces anónima, ponían testimonio de cuál es la importancia del sindicato en la lucha contra la dictadura, en la construcción de la democracia y que permitieron anticipar procesos e hicieron posible una transición democrática. Aquello de que el dictador murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle, en las fábricas, en los barrios. Y contando, además, con una plena de gente anónima, la mayor parte hombres y mujeres anónimos. Hasta cierto punto, y sin ánimo de usurpar la memoria y trayectoria de organizaciones obreras que nos antecedieron, nuestra organización de manera entrecolectiva y dirigida, pero con amplias capacidades de improvisación, de acumulación de corrientes, de difusión y también de difusa implantación, con enormes ejemplos de heroísmo activista y no pocos focos de reflexión, porque aquí también hemos venido a estudiar, que diría Enric y Juliana, ocupamos un espacio socialmente libertario, que habiendo transmisión e instrucciones, porque ya sabía, no siempre era esa correa de transmisión tan funcional para cualquier pensamiento reduccionista, sobre todo de quienes querían reprimir el sindicato y reprimir al partido. Y lo ha sido también porque, además de reivindicarnos, también como constructores de nuestro joven estado del bienestar, ya en épocas un poco con menos carga épica, nos ha servido también para sobreponernos del mazazo que supuso la crisis financiera de 2007. No de 2008, empezó en 2007. Dándonos claves para afrontar estos nuevos tiempos posaustericidas y nos ha preparado para afrontar la crisis de la COVID-19, porque nos ha pillado trabajando. El sindicato estaba trabajando y no es casual que la respuesta que habéis dado, que hemos dado, que ha dado nuestra gente haya sido la que ha sido en estas circunstancias. Ha sido fundamental que el leitmotiv confederal, casi el hilo conductor de prácticamente todas las políticas que hemos desarrollado en materia de diálogo social, negociación colectiva, etc., haya sido la pelea contra la desigualdad. La desigualdad que tenía datos evidentes. Al principio del mandato y con el Gobierno del Partido Popular, el salario mínimo interprofesional era de 655 euros. Un dato concreto. Las brechas salariales que siguen asolando las condiciones salariales y de pensiones de las mujeres son otra muestra de esa enorme desigualdad. La inexistencia de un marco generalizado, rentas mínimas hasta la creación de un perfectible ingreso mínimo vital que llega a 800.000 personas, pero, ojo, 800.000 personas, muchas de las cuales están todavía tan excluidas que no participan en ningún proceso electoral. Por lo tanto, más vale que las políticas que hagamos, que pactemos, que obligamos a desarrollar lleguen a más gente precisamente para taponar ese discurso oportunista sobre la calamidad. Decía el poner el foco en que se establecieran salarios mínimos de convenio, los mil euros por paga que acordamos en el cuarto ANC, plantear que los modelos más innovadores y productivos no son aquellos que se apoyan en el dumping, que priman los piratas y explotadores, que subcontratan no para especializarse en los servicios, sino para rehojar salarios, precarizar condiciones de trabajo y de salud, y repartirse el margen de ganancia entre contratista y subcontratista. Los que fijan salarios por debajo del convenio, los que promueven que decaigan los convenios porque se les cuelgan o porque los dejan decaer porque les aplican la ultraactividad. En definitiva, la pelea contra toda esa suma de precariedades superpuestas que muchas veces ha comentado Unai. Desigualdad y precariedad que tienen también otros exponentes, como son el problema del acceso a la vivienda, un sistema fiscal poco progresivo, porque no es justo, o el restablecimiento del consenso en torno al pacto de Toledo, de tal manera que el sistema público de pensiones vuelva a ser un auténtico pacto intergeneracional sostenible y suficiente. Todas estas cuestiones, unas distributivas y otras predistributivas, son materias que no son propias, legítimamente acreditadas por nuestro nivel de representación y por el papel constitucional que nos hemos ganado y que en esta coyuntura debemos no solo poner en valor, sino reivindicar su reforzamiento. Luchar contra la desigualdad es garantizar la democracia. Como hemos dicho, como ha dicho Unai, es precisamente la desigualdad el mayor disolvente de la misma. Y más en tiempos de zozobra y dificultades objetivas que hacen crecer el malestar social. No es casual que el mejor antídoto contra todo esto lo represente el sindicalismo confederal, lo escribía hace poco la compañera Paola Locasio en una reciente tribuna en la que decía que somos la criptonita contra el fascismo precisamente en el entorno de los sucesos vividos con el ataque a la agancilla en Roma. Pero ese ataque no es nada más que una alarma, es un hecho concreto que tiene otros antecedentes. Los ha tenido en Brasil, lo tiene con el auge de Vox, expresan situaciones como la toma del Capitolio, la aparición de Amanecer Dorado en Grecia o tantas y tantas manifestaciones fascistas o nacionalpopulistas, que se le quiere llamar a lo largo de Europa y del globo. Porque además el sindicalismo confederal actuando internacionalmente es el que puede dar mejor réplica y coherencia a la recomposición de ese nuevo contrato social para el que soplan vientos favorables en todo el globo. Porque en definitiva la disputa que está habiendo entre dos corrientes conservadoras, dos corrientes capitalistas, los cosmopolitas doctrinales contra los nacionalistas xenófobos o los globalistas neoliberales contra los nacionalpopulistas o llamado de otra manera los librecambistas frente a los proteccionistas, es una pelea que nosotros somos el tercer agente y somos un tercer agente potente nacionalmente e internacionalmente si actuamos de manera coordinada. Porque esta estirpe de Caín aprovecha la calamidad para poner en riesgo los avances en materia de igualdad, especialmente los avances del movimiento feminista, pero también los de la diversidad con sus ataques a los colectivos LGTBI, niegan la existencia del terrorismo machista, ojo hasta el 25 de noviembre, es una fecha muy importante para este sindicato. O impulsan la cobarde y el cobarde enseñamiento xenófobo. Y aquí quiero poner en valor cosas concretas que hacemos, el trabajo de las compañeras del campo de Cartagena, dando atención y cobertura a la explotación laboral y sexual de las trabajadoras del campo, ha sido encomiable. Y desde aquí, desde luego, el máximo reconocimiento. Y las tenemos presentes aquí. A pesar de los riesgos y a pesar de los peligros, hay que ser conscientes de que se producen también porque lo que representamos avanza. Seguramente más lentamente de lo que nos gustaría, pero avanza. Y, por cierto, no es menor conseguir que la huelga no sea delito y no es un asunto menor. Un minuto, Chema. Pues me quedan dos páginas. Y es así porque la gran mayoría de los derechos que se plasman en leyes, llamámosle grandes, antes se han testado, se han plasmado en leyes pequeñas, de gente pequeña que en lugares pequeños acuerdan convenios o planes de igualdad o minimizan los efectos de los seres. Acuerdos todos que tienen la virtud de generar nuevas y mejores costumbres. Mores, en latín. De ahí la relación etimológica de la costumbre con la moral y con el sentido de la ética del sindicato. Una voluntad de ejercer nuestra autonomía con una clara voluntad de gobernar los cambios e intervenir en la organización del trabajo, en la nueva organización del trabajo. Y hay un montón de ejemplos de estas cosas de todas las organizaciones confederales. Hemos hecho prevalecer el convenio sectorial a las subcontratas multiservicios en el 66% de las plantillas de la hostelería que tanto afecta, por ejemplo, a las camareras de piso. Hay algún convenio de empresas multiservicios que respetan los convenios sectoriales. Hemos podido eludir la pérdida de nuestra actividad en múltiples convenios. Hemos anticipado derechos digitales de teletrabajo, desconexión, algoritmos, preparándonos para los procesos de transformación total o parcial derivados de la digitalización. Hemos alcanzado sentencias que refuerzan el carácter de convenio de los planes de igualdad, la dotación de material para los trabajadores de las plataformas, la sentencia de agenidad de los raides, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del Registro de Jornada, que irradia sus efectos, sobre todo en la Unión Europea, la sentencia sobre interinos, indefinidos, no fijos o el acuerdo de estabilidad del empleo en la función pública, la pelea contra los falsos autónomos que han dado en industrias, en las cárnicas, o nosotros en los corredores de seguros, sentencias sobre los servicios. Este es tipo anticipadores de estos mecanismos de sostenibilidad en el empleo, tanto en H&M como en Indra, para el que habla de que no nos movilizamos, que haga un repaso de lo que hemos hecho todo este año. ¿Y dónde han estado las mujeres jóvenes de H&M, o de Douglas, o del sector financiero, o de Vestas, o de Alcoa, o de, lo ha dicho Pacheco, o de la Nissan? Quiero hacer un inciso porque ha habido una cosa que no… Creo que es una cuestión que tiene que hablarse en las ponencias. Vamos a lo fundamental, vamos a garantizar la prevalencia del convenio sectorial sobre la empresa y no nos metamos en temas del 84 y de la articulación del convenio colectivo, al menos en el informe, porque hay mucho que discutir. La mayor parte de los convenios de empresa de las federaciones que tenemos, los sindicatos nacionalistas son residuales incluso en esos territorios donde están. En Euskadi, las dos federaciones, Hábitat y nosotros, los que más convenios estatales, sectoriales, tenemos, somos los que mejor representación tenemos frente a los sindicatos nacionalistas. Entonces, no es todo plano y no es todo uniforme. Hay convenios y convenios, hay articulaciones y articulaciones. Pongámonos de acuerdo en lo fundamental y también pongámonos de acuerdo en cómo se articulan unos estados y otros, porque en Euskadi, por ejemplo, menos mal que hay un convenio de TICS porque el decaimiento del convenio de oficinas y despachos de Vizcaya habría dejado sin derechos a los trabajadores de la TICS, por ejemplo. O qué va a pasar con los trabajadores de hostelería de Guipúzcoa, que tiene el convenio decaído porque a la patronal no le ha interesado renovarlo. A la patronal y a ELA, que su modelo es el de empresa y el de crear clientela de empresa, no le interesa a los convenios provinciales. Quiero hacer, lógicamente, una mención especial al sindicato en pandemia, a cómo hemos salido de la pospandemia, desde lo más macro, los doce acuerdos de diálogo social, lo micro, los planes de prevención anti-COVID y las millones de intervenciones de empresas con personas para resolver todo tipo de incidencias. Y la enorme gratitud y reconocimiento a todas las personas que, cuando todo se paró, arriesgando su salud y la de sus allegados, nos garantizaron lo básico. Y a nuestro activo, que ha hecho posible un nuevo y renovado impulso del valor del trabajo, del valor del trabajo organizado y también de los servicios públicos, pero también de los servicios privados, como se ha podido poner de manifiesto en muchos desconflictos. El sindicato es un agente de civilidad, es un generador de derechos de ciudadanía, de preservación y de transmisión de valores, más allá de los ciclos de gobierno y de las elecciones, que tenemos que reivindicar, que debemos consolidar en las reformas en curso y que debemos exigir, como escribió recientemente nuestro compañero Ramón, porque basta ya de que el afiliado o la afiliada del sindicato sea una persona que cede una parte de su renta para resolver, atender, intermediar en todos los problemas del conjunto de los trabajadores y que sea prácticamente con esos recursos... No es muy medio normal, ¿eh? ...que tengamos que hacer esta ingente tarea. Necesitamos hacer una ingente tarea en desplegar los planes de igualdad, en elaborar informes de registro de salarios, en analizar las memorias de información no financiera, en evaluar la RSE, en participar y hacer seguimiento del destino de los fontes europeos, en prospectar y diagnosticar las nuevas realidades y perfiles profesionales. Y eso lo tenemos que hacer con más recursos. Necesitamos una ley de participación institucional. Y ya termino de verdad, y perdonad que haya abusado. Necesitamos, y lo somos, un sindicato que internamente desarrolle todas sus capacidades y herramientas, también las tecnológicas, que haga que nos organicemos para afuera, para ser más grandes, más eficaces, más cooperativos entre estructuras, un sindicato más influyente, un sindicato que ponga en el centro de sus objetivos promover una sociedad más justa, que mejore la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, y que crezca con más y mejores personas. Y perdonad la extensión. ¡Viva las comisiones sobre esto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!